Hablemos de motores Hoy de aquí, de Santa Elena, de Pérez, digamos Tengo dos años de haber empezado y de haber descubierto lo que es el enduro Y la verdad para mí, como pueden ver, yo endureo en una moto enduro Tengo una moto enduro para eso, y la verdad Muy orgulloso de ser parte del deporte de aquí, de Pérez de León Y la verdad, muy agradecido con toda la gente que tiende la mano para andar en esto Tener todo lo que son los diásteros, camarógrafos, a la gente que ayuda con todo Y la verdad, muy feliz, la verdad es una cosa que ojalá nunca la dejen de hacer Y que siempre sigamos para adelante, verdad Entonces, mi criterio estuvo muy bueno, lo que fue el enduro de Santa Cruz La verdad, mucha, mucha calidad, nada más que faltó un poquito más de barro Pero ahí, ya lo fue, el de Santa Cruz, sí Pero es casi la misma ruta del de La Linda, entonces, ya lo había pasado Pero la verdad estuvo muy, muy bueno Un poco seco, pero es normal, en verano no se puede hacer nada Hablamos que echarle agua, pero sí, muy bueno, la verdad estuvo muy, muy, muy Amistad, significa amistad, significa compañerismo, significa felicidad y deporte Sano, totalmente, porque la verdad, la adrenalina que se corre en esto es una cosa tan bonita Porque como dijo el compañero, uno hasta solo se muerde cuando anda ahí Y la verdad, para mí, la palabra enduro define muchas cosas bonitas La verdad, no tiene palabra, esa palabra, ahí anda la moto mía enduro para que nunca se me olvide No es por bajar, pero no me ha pasado nada, es muy feo, verdad Pero sí, sí, un día ahí, aquí bajando ahí, en el enduro de La Linda Se me quedé sin frenos y sí me fui contra unos palos ahí Si no me suelto la moto, me quiebro un brazo, yo creo Pero sí, sí, la verdad, me quedé marcado Y hoy pasé por el mismo lugar y no me pasó lo mismo Entonces vengo feliz y orgulloso de ser cada día mejor Y la verdad, salí de primero Salí de primero y entré de último Pero eso es lo que se trata, tratar de ser mejor cada día A ustedes por ser parte de esto Y la verdad, ojalá que a todo el mundo le guste esto Y que podamos ser cada día más personas los que nos metamos en esto Y apoyar el deporte sano, verdad Gracias Hablemos de motores